¿Estás cansado de no poder jugar Warcraft en la 1.27 con tus modelos? ¿Estás cansado de esperar actualizaciones de Cloudforge? ¿O tal vez el Warforge no es de tu agrado? Pues este video es para ti. Hoy voy a enseñar a cómo poder hacer su propio mod, entre comillas, y tenerlo en cualquier versión del Warcraft. Vamos a empezar. Bien, lo primero que vamos a hacer va a ir al buscador y vamos a buscar el ejecutar. Así nos aparece acá. Bien, una vez abierto vamos a escribir REGEDID. Y se nos va a abrir esa pestaña. Ustedes les va a aparecer así. Ustedes van a buscar, van a abrir esta que es KeyCurrentUser. La abren. Van a buscar Software Blizzard Entertainment. Y les va a aparecer, bueno, si tienen WoW les va a aparecer, les va a aparecer acá. Warcraft 3. Bien. Ustedes le van a dar click sin abrirlo. Van a darle a nuevo. Y le van a dar a... ¿Cuál era? Bueno, un valor, si no me equivoco, de cadena. No, de cadena no era. Era este, un valor binario. En mi caso ya lo tengo, así que no se falta. Y le van a poner este nombre. AllowLocalFiles. Información de valor 1. Hexadecimal. Y con eso ya estaría. Pueden ver acá. AllowLocalFiles. Y luego le van a dar a cambiar datos. Bueno, no hace falta. Si ustedes lo tienen así, no hace falta. Si no, pónganlo así. Una vez en que esto simplemente... Lo cierran. Y ya está. Ya pueden... Su computadora ya básicamente va a leer los archivos. Con esto van a poder poner modelos, íconos, también terrenos. Solo van a necesitar la ruta. Se preguntarán, ¿Cómo es la ruta? Fácil. Abren, guarden, model, editor. Van al mpq browser. Miran un mpq. Y pueden ver la ruta. Units, org, hellspring, por ejemplo. Y ahí está el archivo, la textura y sus toníes. Tienen dos formas de poner los modelos. Primero, es poner en la carpeta raíz, que es donde tienen el iconito para entrar al juego. Que sea, está el editor, el Warcraft. Pueden poner los MDX acá, como hago yo. Lo hago por conmonitividad, porque esto siempre lo voy editando. Y luego crean una carpeta llamada Units. Y en caso de Grom, crean una llamada Org. Otra llamada Hellscreen. Para hacer encuentro. Acá. Y ahí lo ponen. Y si le quieren poner las voces del report, también ponen las voces. También, otra opción que pueden hacer, que yo por ejemplo lo hice con Kaltas. Es crear una carpeta Units, Human, KL, o el modelo que quieran. Y ponen las texturas junto al MDX. Y también va a funcionar. Yo no lo hago por comodidad, porque estoy editando los modelos todo el tiempo. Para no tener que ir carpeta por carpeta buscando. Bien. Luego, crean una carpeta llamada Textures. Y acá dejan las texturas que usan esa ruta. Por ejemplo, está el Human, Family, Course, Horse, Course, Hero, Pillar, Course, etc. Acá dejan las que son, que tienen la ruta Textures. Y acá dejan la ruta de los edificios. Después, en los Dodags, pueden poner el tema de los terrenos. Creando también esas grandes carpetas de A, B, C, C. Aunque este está más complicado de poner. Eh, pero también se puede hacer. También le están los Chave Models, que son para los edificios. La carpeta Buildings. Y con la ruta de los edificios. Altar of Team, por ejemplo. Y están las Textures. También pueden poner los íconos. Van a reemplazar, crean una carpeta que van a reemplazar las Textures. Command Viewtons. Y acá ponen los BTN. Como pueden ver, están todos los BTN. Command Viewtons Descender. Y ponen los Bits BTN. Y los Bits Fast BTN. Yo haría acá también, eh, van los, pueden poner los, los Fast BTN o tal vez no, ni, la verdad no estoy seguro, porque no los tengo. Ahí. Bueno, ahí también se pueden poner ciertas texturas para los árboles. Y en consecuencia, básicamente eso sería todo. También, si quieren reemplazar los mapas de la campaña con sus mapas, pues crean una carpeta llamada, bueno, van a Maps. Crean una carpeta llamada Campain. Y acá ponen las campañas del Reino del Caos. Y luego van a Frozen Throne. Crean una Campain. Y ponen las campañas del Trono de Hielo. Y en definitiva, básicamente eso es todo. Bueno, acá ven Nirvana, porque también tengo el Nirvana por acá metido. Como pueden ver los formatos, ojo con el tipo de formato de los mapas, porque los W3X son solo para el Trono de Hielo. Así que si quieren un formato así y lo quieren reemplazar la campaña del Reino del Caos, no va a funcionar. Así que bueno, en definitiva, eso es todo. Un video cortito en la que explico más o menos cómo es que tienen que ponerlo. Recuerden el ejecutar y activar eso. Y después ya está, con esto simplemente entran a su juego. En mi caso tengo el acceso directo acá. Por ejemplo voy a entrar al editor. Pueden entrar el editor al juego, donde ustedes prefieran. Y van a ver que los modelos y todas las cosas funcionan. Como pueden ver, es el campesino. También, por ejemplo, el Palabin también está. También, por ejemplo, tenemos a Imago Sanitario, etc. Están ahí todos los modelos que prefieran. Por ejemplo, nos vamos a Campaña y tienen unos paladines. Tienen el arco de espada. Por cierto, miren esa Frostmour, qué potente. Bueno, también, por ejemplo, tengo acá a Caloerium. También tengo por acá a Anasterian. Eeeh, Woocer. El Archima ha vuelto elfo. Por ejemplo, los modelos funcionar, 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 funcionar. Tenemos, por ejemplo, en los orcos, a Grom. Ahí lo pueden ver. También tenemos, por ejemplo, al Maestro de las Espadas del Caos. Tenemos también a Rexxar. Ustedes pueden poner los modelos que quieran. También está Rock'n, Rock'n sin máscara, Trall, Trall sin montura, Trall fail. Este modelo fue gracias a Zumba. Están, por ejemplo, no sé si suele decir mostrándome ejemplos. Igual, ya el procedimiento supongo que se habrán dado cuenta. Tenemos este Arta. Bien bonito. Con esa Frostmour bien bonita. Tenemos también al Raid's Anime. Tenemos, por ejemplo, a Manoroth. Tenemos a Azvalor. Macteridon. Killshaden. Archimonde. Los ingenieros de guitarra que también vengan a cada uno con su modelito. Que para que cada uno tenga su propio modelo, tienen que poner el archivo Unix UI. Que eso sí va al MFQ. Bien. Y ahora les voy a mostrar que dentro del juego también funciona. Un pequeño corte. Y el resto. Bien, vamos a entrar, por ejemplo, una de las campañas que edité fue el primer capítulo de KLSS. ¿Qué dice en este capítulo? ¿Qué dice en este capítulo? ¿Qué dice en este capítulo? Hay un golem de reforcho. Hay un golem de granito con musgo, un golem de granito con musgo, un golem de guarean, un golem de defensor. Con unidades exclusivas de reforch. Lo que hice fue añadirlas al mapa en su respectiva posición. Así que vamos a darle, vamos a ponerle la idea de People y para que se vean. No, acá tenemos acá a Elta, por si lo quieren ver. Está bien bonito, la verdad. También están las casas destruidas. Pero bueno. Lo vemos así. Arbolitos, la puerta, el portal. Bueno, estos son muchos los normales. La fuente de maná, los rendidos. Que quede normal. Algunos magos. Pero bueno. El primer golem estaría acá. El golem de granito cubierto de musgo. Para que al lado se los hundean. Con los edificios con su nuevo T6 emisivas. Y acá está el golem de defensa. Y el golem guardián. Así que bueno. Eso sería todo. Espero que les haya gustado muchísimo el video del día de hoy. Si es así pueden apoyarlo con un poderosísimo like. Para que vaya subiendo más de estas interesantes, interesantes curiosidades. Así que bueno. Sin nada más que decir. Mi gente debe ser vengada. Yo me despido mostrando una pequeña curiosidad. Que es que pasa si perdemos al campesino. Estoy nerviosillo. Miren esto. Ahora va a aparecer uno. Pumba. Un nuevo campesino. Mi gente debe ser vengada. Haré todo lo posible. Así que bueno. Sin nada más que decir. Espero que les haya gustado muchísimo el video. Si tienen alguna duda. No duden en comentármela. Y bueno. Nos veremos. En un próximo video. Yo soy Fran Bell. Y aquí me despido. Hasta la próxima. Adiós.